¿Cómo están? Yo soy Melissa Mesa y esta es la Agencia de Noticias de la Infancia. Acompáñenos en el programa con el hashtag con la infancia en el corazón. Y les queremos compartir una buena noticia. Desde el año 2017, más de 500 adolescentes y cerca de 200 mujeres jóvenes han alcanzado nuevas oportunidades de desarrollo gracias al programa Preparándonos para la Vida, un programa realizado por Plan Internacional. Este proyecto busca que niñas, adolescentes y jóvenes mejoren sus conocimientos para el ejercicio de su sexualidad, prevención del embarazo precoz, prevención de la violencia sexual y el fortalecimiento de capacidades en habilidades emprendedoras. Y en nuestra agenda por la infancia, queremos contarles que desde Inversión en Infancia abordaremos en el transcurso de este año diferentes temáticas que nos guíen sobre qué debe tener el candidato que merezca este voto de confianza. Y este ha sido todo nuestro programa de la Agencia de Noticias de la Infancia. Compartan y difundan este video, pero no nos queremos ir sin antes recordarles, por supuesto, elegir al candidato que tenga a la infancia en el corazón. ¡Gracias!